¡Bola! ¡Bola! ¡Mai Harvali Maia! ¡Kiii! ¡Yay! ¡Norahite, chapre, covaro! ¡Matiya! ¡Jay, mayera! ¡Norahite, chapre, covaro! ¡Matiya! ¡Jay, mayera! ¡Music, barraque, spani! ¡Sin laagye, bari, piyara! ¡Dekhaya, ielabada, sahara! ¡Sin laagye, bari, piyara! ¡Dekhaya, ielabada, sahara! ¡Matiya ke banalba, muratiyaho! ¡Matiya ke banalba, muratiyaho! ¡Ay, ay, san, manawa! ¡Kare, mayera! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Ahí, ay, san, manawa! ¡Kare, mayera! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Swarg, se sundar, sa, jalvamandiriyaho! ¡Ghare, hira, moti! ¡Oh, tappu, jayi, tohar, devi, maai! ¡Gharata, dhup, yagar, vatiyaho! ¡Ahí, ay, san, manawa! ¡Kare, mayera! ¡Rahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Ahí, ay, san, manawa! ¡Kare, mayera! ¡Ahí, narahit, dekhate, toharo, suratiyaho! ¡Music, bar, rakis, panik! ¡Brahma, kye, pyaari, hao, durga, durlari! ¡Kohela, dunia, sari, ho! ¡Raiter, na, gender, ramajigaho! ¡Ahí, ay, lé, toharo, durlari! ¡Ah, ambramha, kye, pyaari, hao, durga, durlari! ¡Kahela, dunia, sari, ho! ¡Raiter, na, gender, ramajigaho! ¡Ahí, lé, toharo, durlari! ¡Ahí, ay, san, manawa! ¡Kare, mayera! ¡Ahí, lé, toharo, suratiyaho! ¡Ahí, san, manawa! ¡Ahí, san, manawa! ¡Ahí, san, manawa! ¡Ahí, careh, un mujer! ¡Ahí, san, manawa! ¡Ahí, sa, san, manawa! ¡Ahí, Bodarde, ramajigaho! Gracias por ver el video